¡Chicos! ¡Bienvenidos a DamiCram! Isabela y Astrid y que juego estamos jugando ¿Listo? ¡De lo que no puedo hacer esto! ¡Listo! Eh, sí, dale pues Ok, vamos a hacer una partida Porque yo no vine aquí a estar hablando ¡Ah, no! No, 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 no En nuestro otro video Los tiros están jugando Micah Ellos, Skywars El camión está más Unos de los teletransferos Ah, y ¿cómo se llama el fundito? ¿Qué es el fundito? ¿Qué es el fundito? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! a mi no me llevo rayos a mi no me llevo me voy a vencer a mi no me llevo a la partida así que vamos a ver a mi no me llevo a la partida a mi no me llevo a la partida como así y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero nadie por allá puede pisar el botón! ¡Chica, pisa el botón! ¡A dónde voy! ¿Pero es que yo estaba pisando el botón porque la chica se frizó? ¡Que dije que no siguieras, pero se lo paga el botón! ¡Ya, es él! ¡Es que ya yo es él! ¡No puedo! ¡No me dejas él! ¡Ok! ¡Ok! ¡So, so, 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 so! Bueno, este video se trata de que yo estoy yendo muy mal ¡Ahí va a comenzar la partida! ¡Ay no! Llevo tiempo sin jugar este mapa, pero lo recuerdo ¡Aquí a dónde voy! ¡No, ok! ¡No voy para allá! ¡Sigo aquí! ¡Isabela, te sigo! ¡Yo soy un crack! ¡Por eso me llamo Nani Crack! ¡Sí, yo soy el mejor en parkour! ¡Mejor que... ¡Yo soy mejor que Isabela! ¡Ya Isabela lo ha... ¡Ya, ya Isabela lo dijo! ¡Ya, ya Isabela dijo que yo soy mejor que ella! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pero a ti me mandó a seguirte! ¡Pero con cuál de las dos! ¡Si hay una quedándose abajo y una yéndose arriba! ¡Qué hago! ¡Para abajo! ¡Va a seguir esta chica! ¡Va a seguir esta chica! ¡Va! ¡Va a seguir esta chica! ¡No! 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 ¡Guata! ¡Ya yo morí! ¡No! ¡A mí tampoco! ¿Qué? ¡Astri! ¡Y tú y yo! ¡Astri! ¡Y tú y yo! ¡Astri! ¡Astri me avisa! ¡Astri me avisa cuando la partida comienza! ¡Porque yo no puedo ver a nadie! ¡Solo voy a escalar por aquí! ... ... ... ... Aquí hay un chico preguntándome algo! Hey there! I'm a Mario! I'm a Josh fan of.. ...of this game. estaba leyendo lo que dice un tipo, lo que dijo un tipo, pero no se estaba dentro si me di cuenta lo sigo, lo sigo a mi me encanta este mapa pero pueden apurarse que el agua ya esta aqui si, pero esta, tardaste mucho me encanta este mapa como que me vas a ganar, si esto no es una carrera no, que viene, no, 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 ya mori, bye al nueve y esto y esto, por donde salgo oh no se si me arriesgo ah, casi me caigo el agua ya esta subiendo no salimos volando ah trito y yo salimos volando no no Isabela tu puedes no puedes Isabela no puedes no se no sé no toma no llego la ruta venga hay que morir hay que morir si que tienes en los labios la partida es un beso botón voy para allá abajo ok no voy para allá abajo no y tu sigues no se cual eres tu yo estoy adelante tuyo ay yo soy el mejor en este mapa exacto solo que yo soy mejor que ustedes dos como que cualquiera de los dos lados Asti yo me hice este mapa no tienes que decirlo Asti que bueno que no te estabas siguiendo que bueno que no te estabas siguiendo me quedo aquí me quedo aquí hasta que Asti llegue yo voy a esperar a Asti porque soy un buen primo aquí estoy pues aquí te interesa porque tu eres egoísta y solo piensas en ti queda más malo hola 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 ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que una chica se paró encima mío! Creo que no llegué. Sí, no llegué. ¿Cómo que no llegué yo? ¡Yo siempre llego! No puedo ver. Voy a hablar con un tipo que aquí... Voy a hablar con un tipo que acabo de conocer. Un segundo. ¡Ah! ¿Cómo me quedo de aquí? ¡Ah! ¿Cómo me quedo de aquí? ¡Ok! ¡Ya voy para allá! ¡Voy adentro! ¡No! ¡Ah, sí! ¡No me dijiste! ¡Ya voy, Daniel! ¡Corre! ¡Ah, pero esa cosa está yendo muy lento! ¡Esa cosa está yendo muy lento! ¡Me agarro de la pared! ¡Ah! ¿Cómo quejar? ¿Cómo quejar? ¿Cómo quejar si yo soy noob? En algunas cosas. ¿Para dónde voy? ¿Abajo? ¿Por aquí dónde? ¿Por aquí dónde? ¿Por aquí dónde? ¿Pero por dónde me voy? ¿Para por qué yo te sigo, Astrid? ¿Me puedes decir por qué yo te sigo? ¿Por qué crees que yo te sigo? Ni siquiera sé por qué te estoy siguiendo Ni siquiera sé por qué digo a Astrid Sí, sí, porque tú me mataste a mí Tú eres la única que está viva Muérete, porque tú me mataste Gracias, gracias que muriste Tú me mataste Ya no te voy a seguir, voy a seguir a Isabela Isabela, estoy aquí contigo Te sigo No me importa ¿A dónde vamos? Ahora hay que ir No, agua, voy a morir Ah, Isabela, ¿por qué te hago caso? ¿Para dónde voy? Ok, no voy para allá Sí, pero esa agua es verde Ya sé ¿Ahora qué? Ahora, uy Qué bueno que yo soy tan bueno en partido Solo que los chicos no me están dejando pasarlo Ah ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Pero por qué no se abre? Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Ah Algo me cayó encima ¿A dónde voy? Ah No No Vamos, Daniel No Eso es lava Oh, ya perdí Bye Eso es lava Eso es lava Eso es lava Dame 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 Wow Soy tan malo en esto Soy tan malo en esto ¿A dónde voy? Voy por aquí Ahí hay agua ¿Por qué hay agua ahí? Ya me tiré Pero ya yo no estoy ahí ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Yo no estoy en la puerta No creo poder llegar Vamos, Daniel Tú puedes No me quedaba mucho oxígeno Pero yo no Tú no me No te escuché Sí, mejor Sí Yo he visto mejores Tengo ni ideas Bye, chicos Espero que les haya gustado este video Bye